Lluvia de querubí, Jesús a despejar ti, o sonate de ti, salve, 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 a la izquierda atrás un pelín, a la izquierda. Este es el camino, siempre igual. ¿Ves que a la derecha? Bueno. ¿Va a la derecha? Bueno. ¡Gracias! Poco a poco ¡Gracias! 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 ¡Vaya a pararte! ¡Venga! ¡Venga, está alegre! ¡Venga! ¡Venga, va! Hay que abrir el compadre y ganar un poquito de reto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.